Ya está el vínculo, ¿cómo están? Muy breve, no me voy a tardar mucho, es la una de la tarde, hoy domingo. ¿Cómo estamos? No sé ni a cómo estamos. Vamos a ver a cómo estamos, bueno, no importa, realmente no importa. Ahora sí, domingo 15 de noviembre. Fíjense que estuve viendo ayer, bueno, primero, pues no puede uno dejar de ser solidario con la tragedia de París, o sea, 160 muertos, más o menos, una cifra bárbara, en una noche, en diferentes lugares, 100 en un solo lugar. Pues la tragedia que hay detrás, la barbarie, la cobardía, el dolor, el sufrimiento, bueno, pues eso no puede no ser motivo de solidaridad. Sin embargo, sin embargo, ayer yo planteé que era sumamente hipócrita quien se decía conmovido por los hechos de París y no le importaban las bárbaras matanzas que ha habido en México y que no paran, aparecen fosas clandestinas, restos humanos en Guerrero desde que han estado buscando a los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada. Sí, es una barbaridad. Pero miren, vamos a empezar por el exterior, que tanto les preocupa a algunos. No sé, el 10 de octubre de 2015, o sea, apenas, un poquito más de un mes, en otro país europeo, pero como es musulmán, entonces no les importa, ¿no? Iba a una marcha por la paz en Ankara, Turquía, y hubo bombas, y hubo 95 muertos y 246 heridos. Es un hecho monstruoso, bárbaro. Ah, pero era Turquía, no importa, ¿no? País árabe, alemán, musulmán. 95 muertos, 246 heridos. Pero en enero de 2015, en Baga, en Nigeria, 2.000, 2.000 muertos en actos terroristas. 2.000, ah, pero eran negros, pues les vale madre en Nigeria, vale madre. 35.000 desplazados, víctimas de la violencia. El documental extraordinario La Sal de la Tierra de Sebastián Salgado, Sebastián Salgado, él se retira de la fotografía social de denuncia, porque de repente las matanzas que documenta en África son bestiales, y a nadie le importan un demonio, porque son negros, ¿no? O sea, son pobres, no les importa. O sea, el dolor y el sufrimiento de todos esos pueblos en actos verdaderamente miserables, que detrás tienen a los jefes de la guerra, a los jefes de la concentración de la riqueza, esos 80 que tienen la mitad de la riqueza en el mundo, porque detrás de todas estas cosas está este mundo sostenido con una injusticia social bárbara, que condena a la inmensa mayoría de la población a la miseria, a la hambre y a la desesperanza. Antes de ir a Estados Unidos, en El Salvador, en lo que va el año, ha habido 58 masacres, 220 víctimas. Se las achacan a Mara Salvatrucha, pues igual como aquí al narco, no sé si sea cierto o no, lo que es real es que 220 víctimas en El Salvador, Ah, si es El Salvador, ¿no? Honduras, 287 en lo que va, de 2015 en 79 masacres, 287. En Colombia van 15.600 muertos desde 1980 a 2014. La cifra de México debe ser monstruosa, ni la saqué. Estados Unidos, país del primer mundo, lleva solo durante los gobiernos de Obama 994 atentados con armas de fuego. Ha habido 142 en centros educativos y se han dado como resultado 11.385 muertes. 11.385 muertes. Es una barbaridad. El último fueron 10 muertos, el 2 de octubre no sé el último, de 2015, 10 muertos y 7 heridos. Y se acuerdan un jovencillo por ahí que mató a nueve afroamericanos en Charleston, Carolina del Sur. Invadieron Afganistán, Irak, Siria, matanzas a civiles, escenas terribles, monstruosas. Lisbeth, madre. Muchos, no se justifica de lo de París, no tiene ninguna justificación, pero altos mandos militares franceses están condecorados, los ascendieron de rango por andar haciendo matanzas de civiles en estos países. Siria, el último. Y ahí, como decía Ricardo Flores Magón, la vida del ser humano vale poco. Si matas a alguien te liberan y si matas en serie te condecoran y te reconoce, ¿no? Bueno, este canalla de valleres es un asesino en realidad también además de un vividor. Mata de otras maneras, con esa concentración de riqueza genera una pobreza bárbara. O sea, los niños pidiendo limosna, los adultos mayores pidiendo limosna, gente viviendo en la calle con este frío de la chinga que se está pasando. Es monstruoso todo eso, les vale más, ¿no? A una bola, no estoy diciendo que a todos. Y México, Tlatlaya, acreditaron 22 jóvenes en el piso asesinados a sangre fría y este gobierno criminal dijo que había sido un enfrentamiento entre narcos y al final, como había un testigo, tuvo que reconocer que mataron a la gente. Hace poco, no tiene un mes que Peña Nieto ofreció indemnizaciones para los familiares de los deudos de Tlatlaya. Ha quedado Tlatlaya olvidado por la salvajada de igual de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada. Pero muchos hasta hacen chistes, estos mamones ahí que ahora andan muy franceses, ¿no? Hacen chistes sobre la desaparición forzada. No tienen madre, alguien sacó una, no sé, hay falta en 43 días para Navidad. No tienen madre, ¿no? Se creen muy simpáticos. Y aquí está Tlatlaya y están los 43 normalistas. Bueno, se olvidan, por ejemplo, la noche del 26 de septiembre de 2014. Carajo, se me olvida ahora el nombre. Fontes es el segundo apello. Jovencito de 19 años. Le sacaron los ojos, le deshullaron la cara y lo mataron a madrazos en la cabeza, fracturando el cráneo. Ahí quedó tendido. Ahí está el cadáver. Fue encontrado. Seis fueron asesinados. Él de esa manera. Terrible. O sea, bestial, inhumano. ¿No? Un niño que había ido a jugar fútbol u otro jugador, un conductor de un autobús. Seis impunes esos crímenes. ¿No? La noche del 26, además de la desaparición forzada, lo demás tienen los, como perros en Apatzingán, monstruoso, documentado. Los 42 de Tanoato, o los 7 de Caldera Zacatecas, porque dicen que eran sicarios. 5 eran menores de edad, o eran mujeres. Este, lo de Narvarte. No, no. México debe ser la cifra desde Calderón a la fecha debe ser bestial. De decenas de miles de personas. Y ahí no se conmueven. Entonces, vale madre. No tienen mayor preocupación. Por eso digo, son hipócritas. No te debe importar para conmoverte por el dolor o el sufrimiento de alguien, si es europeo, o si es latinoamericano, o si es asiático, qué credo tenga, qué color de piel, qué preferencia sexual, qué ubicación, qué condición social. Eso no importa. El sufrimiento humano debe combatirse en cualquier lugar y uno debe ser solidario, verdaderamente solidario. Y la manera de ser solidario es cambiar las cosas, combatir la hipocresía, combatir la desigualdad, transformar nuestras sociedades que generan estas monstruosidades. Porque no hay justificación y habría que escuchar las razones que están detrás de esos atentados cobardes, terroristas, miserables. Habría que escuchar las razones. No, no hay justificación, insisto. pero no puedes cerrar la mente a que ahí hay un problema mayúsculo, no es un acto gratuito ni fortuito de maldad, de sevicia. Eso no debe seguir sucediendo y la manera de que no siga sucediendo no es muerto el perro, se acabó la rabia, no van a exterminar todos los árabes, ni van a exterminar a los musulmanes. No, yo creo que tenemos que lograr el respeto y la convivencia pacífica que pasa por evitar ya nunca más una invasión a un país, nunca más una ocupación militar, no los despojos que está habiendo estos 80 que concentran la mitad de la riqueza producida por los pueblos del mundo. Es monstruoso, eso genera todas estas derivaciones enfermas de una sociedad en franca descomposición y lamentablemente no será ni el primero lo es ni el último. Miren, yo estuve en Vietnam y en lo que hoy es la ciudad Ho Chi Minh antes de Saigón está un museo que documenta la intervención francesa y la de Estados Unidos. Es monstruoso lo que hacían, o sea, la manera en que atacaban a la población civil, la represión bárbara, las condiciones de reclusión, bueno, había guillotinados por luchar por defender la independencia de Vietnam de parte de la ocupación francesa, lo que hicieron en Argelia, todos los países del norte de África que son de habla francesa porque fueron colonias de Francia, tal La Batalla de Argelia que es una película excepcional, todo eso no justifica lo que pasó, la gente escuchar y leer lo que digo, no estoy diciendo ninguna justificación, no hay, es monstruoso lo que pasó en París, es inaceptable, injustificable y sin embargo no debe cerrar los ojos a la complejidad del problema, o sea, el presidente francés que no sé ni cómo se pronuncia y se puede estar antes del Partido Socialista francés, ya está igual que Obama, igual que Reagan, igual que Bush, no, tocando los tambores de guerra miserables, o sea, son valientes como el imbécil de Numio, son valientes desde parapetados en el ejército, en la policía, en todos los aparatos, instrumentos de represión, ellos valen madre como personas, no, tienen mayor valor ni civil ni valor a secas, no, entonces, es terrible, es trágico lo que está sucediendo, pero ello debe conmovernos y movernos a un verdadero esfuerzo de transformación de nuestras sociedades, vamos a orar, o sea, yo soy ateo, ya lo dije, pero yo creo que hay que dejar de ser los pendejos, o sea, yo creo que hay que dejar de esperar que mágicamente las cosas se resuelvan y hay que hacernos cargo que se requiere un profundo proceso de transformación, a lo mejor nos toca aquí, aquí, hoy, aquí y ahora y desde este lugar es desde donde debemos impulsarlo y eso por supuesto que no quita que seamos solidarios, que nos conmovamos, que seamos seres humanos, sensibles al dolor y al sufrimiento de nuestro prójimo, sea donde sea el lugar, donde se dé, sea cual sea el origen y la condición de la persona que sufra y hacer todo el esfuerzo que esté en nuestra mano para que esas cosas pues dejen de suceder, o sea, el ser humano tiene derecho a vivir y a ser feliz como sea Ricardo Flores Mago para el pueblo de México y yo creo que sí debe ser el objetivo y debe ser feliz que no sufra de carencias económicas y que viva en libertad y pueda desarrollar sus potenciales, termine la dominación del hombre por el hombre y construyamos una sociedad diferente, a mí me parece que es por ahí simplemente di los datos lo de Turquía o lo de Nigeria para ya no entrar a México nuevamente, es decir, lo tienen aquí en sus narices, es un gobierno terrorista, es un gobierno represor, es un gobierno corrupto, miserable, asesino, mentiroso, vende patrias, es un gobierno infame el que tenemos y no se le combate, este, pero sí, esos terroristas, como es posible, ningún terrorista debe ser tolerado y mucho menos un terrorista desde el Estado como el presidente francés o como Peña Nieto, hipócritas, miserables, asesinos y vende patrias. Aquí cierro, les comenté aquí sobre un libro que se llama Capitalismo Caníbal, no pasarán y cuenta la historia de un español de origen que muy joven se fue a vivir a Francia a su padre originalmente obrero metalúrgico y él se desarrolla igual, muy listo y luego se convierte en líder sindical y toda la lucha de ellos por mantener su fuente de trabajo y bueno, ahí paradójicamente el rico es un indio y tal que tiene el monopolio de la distribución de acero de la elaboración de la distribución de acero en el mundo y está queriendo cerrar las acereras en Francia y como este tipejo el presidente francés va y se compromete en campaña como antes Luis Sarkozy como presidente en el caso de Hollande o como se pronuncia Hollande a que no se cerraría una empresa que fuera rentable y lo doblega el capitalista este metal y están por cerrar las acereras en esas zonas de Francia pues eso es irracional 100 mil personas a la calle es absurdo es miserable es voraz genera hambre miseria desigualdad desesperanza carencia sufrimiento pues eso no va a pasar ni en Francia ni en México ni en Estados Unidos ni en ningún lugar del mundo tiene que acabar este sistema irracional enloquecido enloquecedor absurdo inhumano terrible que es este sistema capitalista voraz que tenemos que transformar y que tenemos que construir una sociedad de oportunidades y de igualdad y de libertades este ese es en realidad el objetivo bueno pues dije que no me voy a tardar y ya me tardé un poco voy a hacer una videocoluna el martes por supuesto se hace chiquita tres minutos porque hay que combatir la hipocresía por más que se irriten más de uno hay que combatir este la desvergüenza y la falsedad y eso no quiere decir que alguien puede ser conmovido por lo de Francia y a partir de eso volverse sensible y conmoverse frente al sufrimiento de la gente y antes no lo había visto pues eso se puede entender no el problema son los que solo les preocupa y como decía mi compañera a lo mejor les preocupa lo de Francia porque se ven en ese espejo y dicen ay cabrón si eran los turcos si era Nigeria si era Honduras si era El Salvador vale madre pero si es París ah cabrón entonces puede ser cualquier lugar civilizado del mundo y puede llegarnos a nosotros ese tipo de cosas claro claro que puede llegarnos está tocando la muerte nuestra puerta y no hacemos caso y solo queremos actuar cuando ya tenemos la desgracia encima me parece que ya tenemos la desgracia encima y hay que actuar antes de que la desgracia sea todavía más cercana y y más severa pues eso es lo que yo quería compartir con ustedes este y vámonos para adelante y aprovecho hago ya se los había enseñado mi comercial ya está ya está mi librito dice Mónica que no lo acerque tanto ya está este no es el el de la funda este porque va a ser así que vayan en la otra va a ser un poco color mamey esta parte que bonita pero es muestra vean 200 páginas al final quedó para que quedara en buena buen tamaño de letra buen aire ahí para que la gente no le venga el texto encima ya está me gustó está padrísimo fuerte 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 el libro ya lo verán yo espero que la próxima semana hagamos la presentación y ya salga a la venta y les tengo una sorpresa mando un abrazo que seamos solidarios en eso estamos muchos de acuerdo